Más que nada es para visibilizar el reclamo de las universidades, de las 57 universidades, no solamente la Universidad de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, sino que 57 universidades a nivel nacional están pasando por la misma situación de ajuste de un gobierno presidido por Mauricio Macri, que lo que quiere es implementar un plan sistemático, para que solamente las personas más acaudaladas puedan ser las que vayan a estudiar a la universidad pública. Entonces lo que estamos reclamando acá es porque hay muchos compañeros y muchas compañeras que son primera generación de universitarios, es decir, que dentro de su familia fueron los primeros que pudieron estudiar. Estamos defendiendo a la universidad pública dentro y en las calles, constantemente, marchando y movilizándonos. No, esto es una medida más para visibilizar un reclamo que pese a que la dirigencia política no oya, nosotros nos vamos a mantener inconmovibles e inamovibles en el reclamo. Y vemos también mucho acompañamiento de los automovilistas que tocan la bocina. Sí, sí. Por suerte la sociedad creo que se manifiesta favorablemente con este reclamo. Creo que es una lucha histórica que ha dado el pueblo en las calles para obtener lo que es la educación gratuita, laica y de calidad. Entonces, lamentablemente, estamos ante un gobierno que está comandado por los ricos, diagramado por los ricos y que gobierna a favor de una minoría. Entonces, lo que vemos acá no es si se quiere una medida que sea neutral o sin intención, sino un plan sistemático para desfinanciar las universidades. El mayor sueño del macrismo es hacer universidades privadas que solamente las personas acomodadas pueden pagar. Si nos vamos al ejemplo del modelo chileno, al modelo americano, las personas que pueden estudiar tienen que pagar un canon de 200 mil dólares. Entonces, yo me hago la pregunta y la pregunta que se tiene que hacer la sociedad, ¿quiénes van a ser los que pueden estudiar con esos aranceles universitarios? Entonces, la universidad se tiene que defender, la universidad es un derecho fundamental y la verdad que este gobierno está vasallando los derechos de toda la población. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!